El rey Felipe V cuenta el terrible momento que la atormentó el COVID y cómo lo superó. El rey ha superado la COVID-19 con toda naturalidad, sin provocar inquietud y mucho menos alarma, con sosiego y buen humor, como es él. El rey ha superado la COVID-19. Es el caso de don Felipe. Su confianza en los españoles y su serenidad, no dejan de dar frutos, a pesar de lo difícil que se lo ponen. Pero su cordura, su acatamiento y amor a España, están sirviendo para que, cada vez más españoles y españoles, se den cuenta de la calidad humana y el temple de este rey. Don Felipe ha heredado la delicadeza y la sensibilidad de su madre hacia las personas. Su capacidad para ponerse en la piel del otro y la discreción con la que se mueve, no pasan desapercibidas. Los gestos cotidianos de servicio a los demás, se repiten, un día tras otro, así apenas se hable de ellos. Tenemos un rey amado por su pueblo, más allá del constante goteo de acontecimientos negativos. El secreto, una mezcla de tacto y onda humanidad. Don Felipe, ayudado por doña Leticia, que ha sabido adaptarse al lugar que ocupa sin perder su propia individualidad, están sabiendo crear un clima de certidumbre y buena onda, que crece con el tiempo. Pero este rey posee, sobre todo, algo valiosísimo, escucha más que habla. Ese talento para interiorizar lo que ve y así poder entender mejor a sus interlocutores, está siendo de un provecho inmenso para España. Jamás se le ha visto agitado. A nadie se le escapa la habilidad de don Felipe para captar lo que más conviene, a través de gestos y palabras. Y, sobre todo, para esquivar cualquier juicio de valor, o confidencia, que pueda ser divulgada intencionadamente o deformada. Algo que la reina sigue a rajatabla. Sin embargo, no por ello se deja ganar el terreno a la hora de dar el primer paso. Experto en desbrozar el terreno para facilitar la buena marcha de asuntos que mucho convienen a España, prefiere guardar silencio sobre esas actuaciones suyas. Don Felipe lo hace todo con una enorme discreción. Alguien de Zarzuela me decía que, cuando algún istio le pregunta por sus iniciativas, sonríe y asegura carecer de ellas, mis proyectos son los que quieran los españoles. Siendo yo corresponsal de TV en Bruselas, recuerdo un gratísimo encuentro con el rey balduino, en el que éste nos dijo, los verdaderos reyes deben hablar claro y ser capaces de entregarse compartiendo. Justamente lo que viene practicando Felipe V. Sencillamente, tenemos el mejor rey que podríamos desear en esta hora de España. .